En otras noticias que registramos durante la noche un accidente de tránsito se presentó en el barrio La Nueva Floresta en el oriente de Cali donde un vehículo arrolló a una persona de la tercera edad cuando intentaba pasar la calle. Al parecer esta persona, la persona de la tercera edad iba en estado de embriaguez. Es una versión que están en este momento las autoridades confirmando, realizándole la prueba de embriaguez. Es la información que se presenta en Cali. Janio Díaz, Noticias Caracol.